Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, hoy es el día, recordáis cuando Clix dijo que iba a sacar una taquilla OG con una skin muy exclusiva, pues justamente hoy saldrá su taquilla, con la skin Cole. Esta skin está en la lista oficial junto a Travis Scott y Kratos, lo que pasa es que literalmente hoy también regresan los ídolos, y Clix dijo que regresaría algo muy OG junto con su taquilla aparte porque ya había hecho una. Y saldrá una sin que lleva más tiempo sin salir que Travis Scott te he hecho hasta la taquilla se llama Cole, Fortnite sabe que es una skin exclusiva y la está regresando gracias a Clix, pues justamente hoy sale la serie de ídolos y Clix jugó junto con Travis Bot en directo, justamente la skin de Travis fue actualizada junto con estas dos secciones la taquilla de Clix, y la sección de serie de ídolos demasiadas casualidades será que hoy junto con la skin de Cole regresa la skin de Travis Scott. Gracias por ver el video.